continuamos con su programa tierno y contundente les invitamos a que nos sintonicen a través de josé manuel mesa tv nuestro canal de youtube dale like comparte entre amigas y amigos y sugiereles a esos amigos y esas amigas que también se suscriban a nuestro canal ayúdenos a crecer rumbo a los diez mil por instagram no puede sintonizar pues a través de josé manuel mesa rayita josé manuel mesa under call ojos en manuel mesa piso mira otra de las cosas que debe ocuparse el presidente luis abinader y que no se ocupa verdad pero que aquí estamos nosotros para recordarle al presidente luis abinader que este gobierno debe explicar el caso de madrid este gobierno debe de explicar el caso del congreso de los estados unidos en el que está involucrado el canciller este gobierno debe explicarle al país cómo es posible que una persona que haya sido cancelada por cometer un acto de corrupción como es el caso de hugo vera cómo es posible que esté en una emisora todos los días y que el ministerio público se haya olvidado de hugo vera cómo es posible que este gobierno pues el caso de cuesto que fue denunciado por un gerente como es posible de que el gobierno no se refiera a los mil cuatrocientos cincuenta millones de lo que fue acusado el señor cuesto cómo es posible que el ministro de educación actual estén hablando de mil cuatrocientos cincuenta millones de pesos que fueron al zafacón y nadie en educación haya sido llamado pero los treinta mil millones de fulcar tampoco los dos mil millones de linavíe tampoco el problema de la licitación de alberto rodríguez bien gracias porque este gobierno este gobierno se ha caracterizado por echarle tierra a todos esos problemas a todos esos problemas de corrupción de lo que han sido acusado su funcionario Robertico Salcedo fue acusado de gastar seiscientos millones de pesos para alfabetizar trescientas cincuenta personas alfabetización que salió cara a esa y nadie absolutamente nadie dice esta boca es mía la onza con Radamés González a la cabeza según las informaciones que llegaron hasta nosotros de fuentes fidedigna ahí se habla de un reparto millonario y yo me pregunto ética gubernamental dirigida por Milagros Ortiz Vos ha ido a la onza el presidente Luis Abinader ha llamado a Radamés González para que explique ese reparto de una institución que ya la enterraron y que le tiraron las últimas tres palas de tierra se llevaron en la suña el transporte público de este país llamaron a Radamés González o cuando lo van a llamar al parecer es lo que podemos observar que el presidente que montó una campaña bajo la sombra de la honestidad y la transparencia hoy tanto la honestidad como la transparencia le quedan grandes a este gobierno y no no ha escuchado al presidente hablar después del videíto aquel no lo ha escuchado hablar nueva vez de esa honestidad y de esa transparencia que caracteriza al señor presidente de la república porque el presidente podría hablar de honestidad y de transparencia pero lo caso que nosotros hemos señalado aquí en este espacio no es verdad que es de un hombre honesto no es verdad que es de un hombre transparente y eso es una cruz que el presidente Luis Abinader lleva sobre su sombro pero el presidente no me puede hablar de honestidad y de transparencia cuando él como primer mandatario él no es capaz de sustentar eso en la práctica porque porque él fue el primero en llevar su dinero a paraísos fiscales y eso ni es honesto ni es transparente es cierto que este gobierno por todos los medios ha habido y por haber se ha empleado a fondo de una forma grosera y hasta poco delicada porque el gobierno ha intentado callar a los medios de comunicación este gobierno ha usado a los principales periodistas de este país para cambiarle su discurso y para que no se diga nada en contra de Luis Abinader y del gobierno pero yo quiero hoy estamos ya a 10 casi a 10 porque estamos llegando a las 12 de la noche 10 de enero del año 2024 yo quiero que el país tenga pendiente tenga presente este programa que va a quedar en las nubes y usted después de uno o dos años usted va a bajar este programa y lo va a escuchar y lo que nosotros vamos a decirle a Luis Abinader en este momento cuando usted lo está escuchando este espacio en un año o dos años usted va a decir caramba cuánta razón tuvo Mesa en hacer ese programa mira mientras menos se le ataque a Luis ahora más se le va a atacar después cuando baje la secalinata del Palacio Nacional Luis Abinader y su familia no tendrán espacio en la República Dominicana para recibir los ataques de piadados de lo que hoy lo elevan anótenlo ahí porque aquí hay muchos perversos y muchas perversas y eso que hoy no lo atacan porque Luis lo está alimentando mañana se van a convertir en los principales enemigos del expresidente Luis Abinader anote eso ahí y ya usted será testigo ocular de la historia señores gracias por sintonizarnos gracias por confiar en nosotros gracias por creer en nosotros gracias por seguirnos solamente con darnos cuenta que entramos a sus hogares a las 11 y pernotamos hasta las 12 y saber que usted está ahí ya eso nos llena de satisfacción mañana miércoles Dios mediante tierno y contundente y recuerden que mañana habilitamos el teléfono para escucharlo a ustedes porque evidentemente que ustedes son la parte más interesante de este espacio ustedes la gente buenas noches gracias 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 Gracias.